Fue en una noche oscura y tormentosa, en donde un ex empleado descontento cambió Minecraft para siempre. Utilizó la máquina que Mojang Studios construyó para poner cosas en Minecraft, porque construimos eso otra vez, y la utilizó para añadir a MOBO. Esto es MOBO, el peor map jamás concebido. Una broma constante que realmente ha salido fuera de control. Y ahora MOBO está en Minecraft y todo el Overworld está condenado. Es solo cuestión de tiempo hasta que el juego se rompa para siempre. Bueno, más roto. Es por eso que hemos valientemente, por obligación contactual, saltado a esta máquina y nos pusimos en Minecraft. Así que podemos detener a MOBO y salvar el Overworld, then. Cada mes vamos a explorar los biomas del Overworld en nuestra búsqueda para detener a MOBO. Y hacer un espectáculo que obtenga buenas calificaciones de nuevo. Nos adentraremos en las historias de estos biomas, revelando secretos de desarrollo de biomas nunca antes escuchados. Secretos de desarrollo de los biomas. E incluso, se muestra el futuro de los biomas de Minecraft. Guiño. Espera, digo guiño o realmente guiño. Yo estaba haciendo ambas cosas. ¿Tiene Minecraft realmente 80 biomas? Ni idea. Nunca aprendí a contar más allá de 5. Entendido XT, mira nuevos episodios de Alrededor de Minecraft, el mundo en 80 biomas cada mes. Solo en el canal de doblajes oficial de Minecraft en YouTube, Seal Dice and Play. ¿Debemos mencionar el hecho de que perderemos y MOBO gana? Probablemente no. No XT. Doblaje realizado por Andromax de Seal Dice and Play.